Aunque la campaña todavía sigue abierta, han conseguido más de 26.000 firmas que han presentado en el Parlamento de Navarra. Tenemos detrás una red que nos sustenta y que cree que nuestra lucha es justa. Entonces lo que vamos a pedir es que con voluntad política y con los medios que ellos tienen, con todos los asesores y toda la gente bien formada, que busquen una forma de hacerlo. En el País Básico lo han conseguido. Y precisamente mucha voluntad política por solucionar el tema dicen desde el cuadripartito que tienen. Este gobierno desde el primer momento ha mostrado voluntad política de solucionar un problema que crearon UPN, PSN y PP. A que sean ellos los que vayan a los tribunales. Un debate que desde el punto de vista jurídico está cerrado. Complicado entenderlo desde el punto de vista personal. Yo entiendo que desde el punto de vista político está muy claro. Sin embargo, desde la oposición ven que esa voluntad no es real. Ya no hay ningún tipo de argumento para no hacer la devolución. La comunidad autonoma vasca lo va a hacer y Navarra si quiere no tiene más que tomar la decisión. Hasta que consigan su objetivo, las madres navarras siguen luchando. Y por ello, y a pesar de que representantes políticos se les acercaban en la puerta al Parlamento a explicarles la postura del cuadripartito, esto no les vale. Tenía buena disposición a poder hablar de cara a futuro y eso lo apreciamos y lo valoramos. Pero como digo, tenemos que profundizar un poco más y no así en la calle. Mañana ya de forma oficial se reunirán con la presidenta Barcos. Gracias.